Cuba Información Estamos en el 13 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba que se celebra en la ciudad de Zaragoza y vamos a conversar con un miembro, un representante de uno de los colectivos organizadores el Comité de Solidaridad Internacionalista de Aragón vamos a conversar con Juan Carlos Burillo y bueno, pues darte la bienvenida y agradecerte que estés con nosotros me gustaría saber el Comité de Solidaridad Internacionalista de Aragón que por supuesto es un comité que trabaja con muchas luchas con muchos frentes de solidaridad en el mundo pero en relación a Cuba, ¿cuál es vuestra línea? ¿Qué habéis hecho en los últimos años? También un poco, ¿cuál ha sido la participación en este comité organizador del encuentro? Bueno, nuestro trabajo, o sea, como asociación venimos trabajando desde final de los 70, principio de los 80 sobre todo con Centroamérica, Cuba se ha ido ampliando luego a Venezuela, Colombia entonces Cuba ha estado siempre en primera línea de nuestro trabajo desde siempre no es una novedad históricamente hemos participado tanto en brigadas colectivas de las que se han organizado desde, coordinadas desde el ICAP como brigadas propias cuando hemos podido hacerlas con el Centro de Salud Mental de Guanabo en los últimos años con la Facultad de Psicología de La Habana o sea, ha habido un trabajo así de ese tipo pequeños proyectos de cooperación, pequeñísimos, ¿no? porque nuestras posibilidades son pocas y sobre todo en la lucha de la información intentar divulgar en la sociedad aragonesa la información fidedigna que nos estaba llegando de Cuba e intentar que los colectivos que trabajan en la sociedad civil aragonesa tengan esa información cercana tanto de Cuba como de los otros países con los que trabajamos siempre ha sido nuestra vía el comité surgió ya desde el principio como un órgano unitario o sea, se fundó con representación de todos los partidos que en aquellos años eran muchos que formaban la izquierda de la ciudad y hemos intentado mantenernos en ese pluralismo y en esa actividad de estar un poco como los que miran hacia afuera y traen esa información hacia afuera de todo lo que se mueve en la izquierda aragonesa y dentro de la organización de este evento que este encuentro ha convocado a casi 190 militantes de 46 organizaciones si no me equivoco de solidaridad de todo el Estado ¿cómo ha sido el trabajo? ¿cómo estás viendo este encuentro? La verdad es que el encuentro me está gustando muchísimo por la pluralidad, por la diversidad también por la participación de los cubanos o sea, tampoco tenemos tantas ocasiones de escuchar personas que vengan de la isla con la autoridad y con la capacidad de comunicación que han tenido los ponentes la organización ha sido complicada han sido tres largos años nosotros hemos destinado a una persona a tiempo completo a la preparación del encuentro y a dar el soporte y luego hemos apoyado a los demás cuando ha sido preciso se apoya también económicamente y en estos días pues hemos estado ocho personas del comité participando en el día a día en todo el momento del encuentro entonces para nosotros ha sido una actividad muy importante dentro de este año y creemos que es fructífera yo creo que es positivo vernos, ponernos caras establecer vínculos e intentar crecer hacia el futuro el momento requiere de un esfuerzo muy importante de coordinación de sacar toda la capacidad de las fuerzas que tenemos e intentar que esto tenga la mayor efectividad posible Recuerdo que el pasado año se celebraba en Bilbao el encuentro estatal de solidaridad con Venezuela con la Venezuela bolivariana también ahí entrevistábamos a un compañero tuyo a Valentos una de las líneas diríamos estratégicas actualmente del comité es la lucha solidaria con la revolución bolivariana Efectivamente yo creo que en este momento es el país que más está siendo agredido por el imperio y por todos estos medios infames que tenemos en el Estado entonces sí que ese poco que podemos hacer nosotros de contrarrestar esa información de intentar enviar personas que conozcan de primera mano la realidad que luego lo intenten contar aquí está focalizado sobre Venezuela estos últimos años ha sido una de nuestras actividades principales y ahí todo lo mismo todo lo que podemos hacer o sea de proyecciones charlas sacar noticias mantener la coordinación entonces ahí estamos Hay otras luchas que apoyáis con las que tenéis un trabajo intenso ahí podemos mencionar Colombia Palestina bueno otros pueblos Sí, ahí Nicaragua nos vio nacer o sea como como comité de solidaridad surgimos en torno a la revolución nicaragüense y sigue siendo uno de de los ejes principales de nuestro de nuestro trabajo estamos llevando bastante peso en la coordinación estatal y en la europea organizando y participando en los encuentros que acaba de tener ahora en Roma los que se han hecho en Barcelona o sea ahí estamos teniendo bastante papel con el tema de Colombia participamos en la coordinadora estatal en la red europea o sea también se está se está teniendo destinando toda la gente que podemos hacer a ese tema con el tema de Brasil tenemos un trabajo con el MST como amigos del MST y también ahí pues estamos en el equipo de comunicación estamos en coordinando lo que se puede entonces son tema de de Guatemala eso es también otro país con el que ahí queda poco trabajo en el Estado pero también estamos y Palestina siempre el Sahara siempre y puntualmente las otras luchas que surgen y que hay que apoyar Juan Carlos Gurillo miembro del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza de Aragón con el que hemos conversado sobre las actividades en diferentes frentes de lucha de este colectivo muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias